Con la misa, familiares y amigos recordaron a los 15 jóvenes que fueron masacrados por sujetos armados en una fiesta realizada hace ya un año en Ciudad Juárez, Chihuahua. Reclamos de justicia y el llamado al perdón fueron los mensajes más sentidos al celebrarse un aniversario de la masacre en Villas de Salbarcar, en Ciudad Juárez. Padres, hermanos y amigos recordaron con una misa a los 15 jóvenes asesinados. En el mensaje de la homilía se recriminó a los delincuentes este trágico acontecimiento. Tantos hermanos nuestros que día a día van cayendo a la vera del camino por esas malas asesinas que no tienen miramiento en los demás y que solamente buscan su propio bienestar. También se pidió a los familiares de las víctimas perdonar a quienes hicieron este daño. Que se arrepientan, porque si no la justicia divina pueden librarse de la justicia humana, pero no de la justicia divina. La emotividad de la misa reflejó nuevamente el dolor de la tragedia ocurrida el 31 de enero del 2010, que se recordará por siempre en la frontera. En esta zona habitacional, como en el resto de la ciudad, la vida ya no es igual. La tragedia ha marcado a varias familias. Esta es la vivienda donde fueron masacrados los jóvenes aquí en Villas de Salbarcar, hoy convertido en un altar en su memoria. En la unidad deportiva construida por el gobierno federal, en un intento de recuperar los espacios a la inseguridad y la violencia, se colocaron placas con los nombres de las 15 víctimas. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Luis Zárate, MX24 Noticias.